Las prácticas, no diría prácticas, sino la ciencia, los saberes ancestrales nuestras como cultura pueblo shuar, nosotros hemos utilizado y estamos utilizando o nos sirve esas enseñanzas ancestrales para seguir resistiendo porque somos un pueblo de resistencia que venimos de más de 500 años. Entonces nos sirve utilizar las plantas, nos sirven las coriñeras, nos sirven los ríos para recibir las fuerzas de resistencia, tener valor y también la unidad entre nosotros, entre las organizaciones o entre Nación Shuar con líderes y lideresas, con los jóvenes que tienen mismo valor, mismas fuerzas para frenar a las empresas. Es una de las estrategias principales que tenemos nosotros y seguiremos haciendo. El Plan de Vida del Pueblo Shuar Arutam es una herramienta debatida de muchas asambleas donde que se han resumido para cumplir, para seguir viviendo, para seguir utilizando bien los recursos basados en nuestros conocimientos científicos ancestrales, gobernando en nuestros territorios de nuestra autonomía y de autodeterminación. En calidad de expresidenta, como primera mujer presidenta en Nación Shuar, en la organización Pueblo Shuar Arutam, la que representé, para mí fue un aprendizaje y también un modelo ejemplar para las mujeres, para las jóvenes que también están retomando el liderazgo como mujeres. Y se ve, demostré honestamente que las mujeres también, si valemos gobernar, conducir al pueblo hacia la resistencia, hacia la protección de vida, hacia la defensa de los territorios, hacia el buen vivir, manteniendo nuestros conocimientos propios. A pesar de que encima de todo esto hubo muchas amenazas, hubo machismo de parte de los líderes hombres de mi misma organización, pero también utilizados por las empresas concesionistas que existen en nuestros territorios como Solar y Resorce y otras empresas extractivas hidroeléctricas. El territorio de vida, los hemos constituido territorios de vida a nivel latinoamérica. Se entiende de que todos los territorios de vida son donde que estamos viviendo los pueblos autónomos, pueblos milenarios, actualmente. Donde que vivimos nosotros los indígenas, están los bosques, están los ríos, no hay minerías, no hay extractivismo. Entonces hay vida, eso es territorio de vida. Un lugar, un espacio sano, libre de contaminación, donde que hay todas las riquezas, donde que hay maravillas del bosque, de todo, todo biodiverso. Y donde que hay armonía, alegría de seguir resistiendo. Eso es lo que estamos protegiendo. Eso es territorio de vida. Eso estamos luchando a nivel latinoamérica, en el Ecuador, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en Bolivia, en Chile, etc. Las cooperaciones aliados nuestros en lucha diversa que estamos atravesando, o venimos atravesando, estamos viviendo la realidad. Ha sido muy importante para el pueblo Yor Arután, para territorios de vida. Porque un ejemplo práctico de Manning Watch, es un sincero agradecimiento como puede ser Arután, nos ha apoyado mucho para poder hacer claro que conozca el gobierno de Canadá, en la embajada, la misma empresa, que tenga vergüenza de lo que está destruyendo a la planeta Tierra, con un simple, por una simple moneda, perforando nuestros territorios, en Coriel, Cóndor, en Huarinsa, concesionando en Nanquinsa, para poder extraer pocos minerales que dejar contaminantes el espacio. Eso no es solamente que nos está afectando a los pueblos que estamos viviendo allí como pueblo Yor Arután, no, afecta a todo el planeta. Esa es nuestra lucha. No defendemos egoístamente solo para nosotros, no. Estamos defendiendo para la vida colectiva, para la existencia colectiva, para sostener al planeta.